Hoy vamos a hacer una rutina de acondicionamiento físico. Y vamos a empezar con la caminadora elíptica. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Vamos a empezar un entrenamiento con Fabiola. Vamos a hacer un entrenamiento de acondicionamiento físico que va a consistir de una rutina general. Vamos a trabajar todo el cuerpo y ahorita estamos iniciando para tener un breve calentamiento con la elíptica. La elíptica, la ventaja que nos tiene para el calentamiento es que vamos a mover tanto el tren inferior como el tren superior. Vamos a manejar ambos brazos, ambas piernas y esto nos va a permitir que podamos tener un calentamiento de las articulaciones para evitar lesiones. Nos evitamos totalmente el impacto y empezamos con un calentamiento de 10 minutos. Su entrenamiento va a constar en una rutina de un ejercicio para cada grupo muscular. La finalidad de este entrenamiento es que se vaya acondicionando, que vaya fortaleciendo el cuerpo para después de ahí pasarnos a una rutina más avanzada de acuerdo a sus necesidades. Vamos a utilizar el equipo Matrix. El equipo Matrix a nivel mundial se encuentra en segundo lugar. Es un equipo de muy buena calidad. Una de sus grandes ventajas que tiene es que es totalmente ergonómico. Nos va a facilitar a que la gente lo pueda ajustar de acuerdo a su tamaño y va a ser mucho más práctico para evitar algún tipo de lesión. Una de las grandes ventajas que también tiene el equipo es que toda su tapicería está totalmente diseñada para evitar que cree hongos y es muy fácil de la limpieza. En muchos gimnasios, por el sudor o por la gente que lo usa continuamente, ocurre que se ensucia muy rápidamente y también genera hongos. Esta es la gran ventaja, es que jamás nos va a creer eso y es de muy fácil limpieza, como había comentado. Otra de las ventajas que tenemos es que se cuenta con un sistema donde nos registramos en cada máquina y nos va a ir guardando nuestro trabajo que vayamos haciendo mensualmente. E incluso, si asistimos a otro club deportivo donde se obtenga la misma marca, nuestro trabajo va a estar representado ahí y lo podemos estar checando. Esa es otra de las grandes ventajas que tiene. Otra ventaja es que también el equipo en cuestión de fuerza es un equipo más compacto y de mucho más fácil entrenamiento y no nos ocupa tanto espacio y podemos meter diferentes tipos de máquina en un espacio más reducido. Nuestro segundo ejercicio es el press con McWernas para trabajar la parte superior. Bien, después del entrenamiento en la máquina lítica y un breve calentamiento, vamos a comenzar con un trabajo de fuerza. Esta rutina, como comentamos hace rato, es de acondicionamiento físico. La idea es que trabajemos un ejercicio para cada loco muscular. Ahorita estamos trabajando tres con McWernas para hombro que nos va a fortalecer todo lo que es el área del hombro para así poder pasar al siguiente ejercicio y esto nos va a permitir acondicionarla para que más adelante podamos aumentar su plan de entrenamiento e irlo aumentando progresivamente. El tercer ejercicio es el biceps con poleas para seguir trabajando la parte superior del cuerpo. Ahora vamos a trabajar un poco de bíceps con poleas. Vamos a jalar las manos hacia la oreja evitando mover los codos y haciendo la contracción en los bíceps. Vamos a trabajar tres series de quince repeticiones cada una. Una de las ventajas de trabajar con pesas en primera nos va a ayudar al toro muscular que a mucha gente lo gusta viendo que a la gente le interesa trabajar pero aparte de esos beneficios que tenemos por ejemplo en el caso de las mujeres en el momento que el músculo se va a ir fortaleciendo nos va a ayudar mucho a fortalecer los huesos y por ejemplo en el caso de las mujeres eso les ayuda mucho a evitar la osteoporosis. Al fortalecer el músculo obliga al hueso a fortalecerse y eso va a evitar que más adelante haya problemas con la estructura ósea. Tratamos de trabajar todo el cuerpo para así evitar cualquier tipo de problema incluso fortalecer ligamentos y tendones que va a prevenir varias lesiones más adelante. Por ejemplo en algunas ocasiones el trabajo con pesas es un poco mal visto por el cuestión de que la gente lo tiene muy relacionado con los fisiculturistas. El trabajo de los fisiculturistas es un trabajo totalmente diferente y muy pesado que ahí incluye mucho tipo de alimentación de descanso y de entrenamiento pero trabajando las pesas moderadamente y de forma adecuada nos va a ayudar para cualquier tipo del fotorista nos va a ayudar a incrementar su nivel de entrenamiento de fuerza de resistencia y así como comentamos hace rato evitar lesiones. En mucho tiempo se creyó que las pesas hacían a la gente muy lenta o muy torta en sus movimientos pero en realidad no lo es así. El trabajo de las pesas yo creo que es un trabajo fundamental para cualquier tipo de atleta. Nuestro cuarto ejercicio es la extensión de pierna aquí ya empezamos a trabajar la parte inferior del cuerpo. Bien, ahora estamos trabajando la extensión de pierna la extensión de pierna nos ayuda a fortalecer todo lo que es el área del cuadríceps que es muy importante fortalecerlo. El mantener los muslos fuertes es un factor bien importante para evitar el impacto en las rodillas y sobre todo cargarle el peso a los ligamentos y tendones. Esto nos va a facilitar mucho a una potencia de pierna y una de las grandes ventajas que tenemos con este equipo es que aquí no tenemos la manera de hacer trampa aquí nos va a ir contando las repeticiones y aparte nos va tomando el tiempo de descanso. El plan de entrenamiento que estamos haciendo ahorita con ella es un acondicionamiento físico. La idea del entrenamiento debe de ser acoplado de acuerdo a las necesidades de cada persona. Cada persona tiene diferentes tipos de actividades e incluso objetivos. El entrenamiento tiene que ser totalmente diseñado a cualquier persona y de acuerdo a sus necesidades y objetivos que tenga. El quinto ejercicio es el press de pierna. Con este ejercicio trabajamos los músculos más grandes que tenemos en el cuerpo. Bien, ahora estamos trabajando el press de pierna. El press de pierna nos va a funcionar para lo que es trabajar el cuadríceps, isquiotibales y glúteo. Es un trabajo muy completo para la pierna y es un paso previo antes de pasar a hacer una sentadilla. Nos va a ayudar a fortalecer lo que son las piernas y más adelante poder trabajar un trabajo más fuerte como por ejemplo la sentadilla donde se requiere un poco más de técnica y de fuerza de piernas. Nuestro último ejercicio es el pec deck para trabajar los pectorales. Bien, ahora estamos trabajando en el pec deck. Es un trabajo para fortalecer el pectoral. Con el plan de entrenamiento que estamos manejando conforme vayamos aumentando la condición física y la resistencia vamos a combinarlo con un plan de entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional hoy en día se está usando mucho ya que se han visto grandes resultados porque nos aumenta mucho la condición la resistencia y la fuerza e incluso para el tono muscular es un trabajo de excelente calidad. con un equipo y la resistencia y la resistencia y la resistencia no le vamos a y la resistencia